¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos sean una vez más en este su canal Chochoeno. Realmente este va a ser un vídeo muy rápido, prácticamente se va a tratar en el Miles, que como podemos ver ya lo tenemos funcionando con un kilometraje más alto que cuando lo adquirimos. Y es que, mis amigos, a partir de que hicimos la restauración de este vehículo, realmente ha sido el vehículo de batalla en la familia para ir y venir todos los días. Inclusive, a este bicho todo le sonaba menos el estéreo, pero ya no es el que le hemos puesto un estéreo. Con la posibilidad de monitorear el BMS con el que este vehículo funciona. Y la intención de hacerles este vídeo es porque vamos a hacerle una actualización al Miles, porque actualmente recordaremos que ha estado funcionando con dos bancos de baterías de 72 voltios y 100 amperios cada uno. Así que, si esta información les es de utilidad, los invito a que se queden en este vídeo. No sin antes, si esta información les es de su grado, me dejen un gran like y una suscripción para ayudarme a crecer este proyecto que es su canal Chochoeno. Así que, comencemos. Pues muy bien, si mal no recuerdo, cuando prendimos por primera vez el Miles, una vez de adquirirlo, tenía 11,663 millas, que es prácticamente la unidad de medida con la que este vehículo, por de fábrica, viene midiendo los recorridos con los que hacemos en él. Y podemos ver que tenemos actualmente 12,949 millas. Ya lo voy a dejar en el vídeo, la conversión de esta distancia a kilómetros. Y como ya les mencionaba, si recordarán, en este vehículo se habían dejado dos bancos de baterías funcionando. Uno que era monitoreado a través de este BMS y actualmente el segundo lo tenemos monitoreado a través de este estéreo con Android para poder monitorear el segundo banco. Y como se puede ver, ahorita se están cargando ambos prácticamente a 10 amperios, ya que están conectados en paralelo para poder hacer funcionar este vehículo. La batería número 1 la habíamos colocado en la parte frontal de este vehículo, a un costado de la controladora. Y la batería número 2 la tenemos en la parte central de este vehículo, conectados a este bloque de terminales, en donde en este punto estamos poniendo en paralelo ambos bancos de baterías. Y que a su vez, ahorita mismo se está cargando a 220 voltios de corriente alterna, para que este cargador esté cargando prácticamente cada banco a 10 amperios, como nos muestran las pantallas de monitoreo. Realmente el funcionamiento hasta este punto es bastante agradable, es el correcto, funcionaría sin ningún problema. Pero la intención de hacerle esta actualización metiendo un tercer banco de baterías, es para que estos dos bancos que actualmente están en el vehículo funcionen menos estresados. Y es que, ¿qué es lo que pasa? El vehículo, si no nos medimos con el pie y aceleramos de cajón, llegamos a tener picos bastante grandes de consumo de energía que superan los 100 amperios por módulo. Por lo cual, estaríamos arrebasando la tasa de descarga de 1C recomendada por el fabricante de estos bancos de baterías, lo que podríamos provocar que se degraden prematuramente. Y es que, teniendo estas lecturas, me he dado cuenta de que cada banco se llega a descargar, o hemos tenido descargas de hasta 180 amperios por banco. La verdad, es bastante. Y de igual manera, hay que recordar que los VMS que colocamos son de 100 amperios, continuos con picos hasta 200. Así que, si no somos cuidadosos con eso, podemos inclusive hasta bloquear los VMS, quedarnos varados en el camino en lo que se reponen de la protección de sobrecorriente. Y una vez habiendo dicho eso, la intención es colocar un tercer banco de baterías de 72 voltios a otros 100 amperios en el área designada en este vehículo para su tercer banco de baterías, que actualmente estaba ocupando para llevar la herramienta correspondiente para hacer frente a una punchadura de llave. Pero, en fin, para evitar que estos bancos actuales se degraden prematuramente, ya que realmente cada banco cuesta más que los carritos que supuestamente eléctricos están promocionando a 20 mil pesos, mi idea es meter un tercer banco en donde la corriente total demandada por el vehículo ya no se va a dividir entre dos, ya se va a dividir entre tres, por lo cual los bancos van a trabajar menos estresados, vamos a ganar de igual manera autonomía en nuestros recorridos. Y es que, acorde a mis mediciones, con estos dos bancos existentes, prácticamente teníamos la posibilidad de hacer 80 kilómetros de recorrido, llegando a un 10 o 15% de batería restante del vehículo, lo que también no es aconsejable para prolongar la vida de nuestras baterías. Así que, una vez sabiendo esto, voy a traer las baterías para empezar a hacer el conexionado, para ponerlos en paralelo, aprovechando nuestro bloque de conexión y cumplir con nuestra misión de hoy. Pues muy bien, amigos, realmente esta es la idea. Al igual que los bancos anteriores, vamos a ocupar estos módulos que anteriormente tenían 15 celdas cada módulo de baterías, pero nosotros, para llegar a los 72 voltios que requiere este vehículo, lo que requerimos hacer era darle 3 celdas a cada módulo, que, para que así teniendo 12 y 12, nos den los 24 celdas que requiere este vehículo para llegar a los 72 voltios nominales y de esta forma funcionar correctamente. Así que, lo que tenemos hasta este punto es el primer banco de baterías que ya está colocado en su posición final. Como podemos ver aquí de color rojo, prácticamente este va a ser nuestro positivo general, que ya pasa hasta el punto de conexión de nuestro bloque de terminal. Lo que queda hacer es que el negativo que está saliendo de aquí a través de este cable, lo voy a poner al positivo del otro banco de baterías para que, a través del negativo de nuestro VMS, midiendo desde este punto hasta este punto, ya tengamos los 72 voltios nominales al colocar estas 24 celdas de batería en series. Voy a proceder a hacer esta conexión para tomar la medición, mostrarles ese voltaje total nominal y, posteriormente, hacer el conexionado del monitoreo de celda de VMS. Pues listo, mis amigos, como se puede ver, aquí en el estéreo ya tenemos nuestro tercer banco, nuestro VMS que acabamos de implementar. Si me comunico con él vía Bluetooth, vamos a poder ver que podemos ver los valores que nos entrega este VMS. Desde la resistencia de los cables, parecieran estar todos muy parejitos, quiere decir que hemos hecho un buen trabajo en ello. Y de igual manera podemos ver el voltaje de las 24 celdas que componen este banco. Como se puede ver, ahorita solamente lo tenemos balanceado. Se está balanceando a 0.6 amperios entre el voltaje de cada celda. Y es que, desafortunadamente, los dos bancos de baterías que ocupé para hacer este banco de 32 voltios no tenían la misma cantidad de energía almacenada. Así que, realmente, el balanceador activo de este VMS va a tener bastante trabajo para balancearlo y que todas estén en un mismo voltaje. Hasta este punto, ya tenemos instalado nuestro banco de baterías. Como les voy a mostrar, así es como ha quedado. Aquí tenemos el VMS y ahí se alcanza a ver una pequeña luz roja que corresponde al estado de encendido y que está teniendo comunicación vía Bluetooth. Y hasta este punto, el cable positivo que les mostré desde un inicio, ya va aquí conectado hacia nuestro bloque de conexión positivo que pone en paralelo todos los puntos positivos de los tres bancos de batería y del cargador de este vehículo. Pero me he quedado corto y no tuve el cable suficiente para conectar el negativo que correspondería a este punto de conexión a la salida del VMS. La ruta va a ser la misma, va a salir por un costado, va a entrar a este orificio para que salga en este punto y poderlo conectar al bloque negativo que les estoy mostrando. Ya he mandado a solicitar ese cable y en cuanto lo tenga, les voy a mostrar cómo es que ha quedado. Por lo pronto, vamos a dejar el VM funcionando solamente en balanceo de este tercer banco de baterías. Así que, en cuanto tenga el cableado, regreso con ustedes. Pues listos, mis amigos. Ya tenemos la terminal positiva y negativa de nuestro tercer VMS a nuestro bloque común. Y pues lo que queda es habilitar la parte de carga y descarga de nuestro VMS para ahora sí tener en paralelo este tercer banco de baterías con los dos existentes. Así que, para eso, nos vamos a ir a la parte frontal del vehículo para monitorear a través del estéreo este tercer banco y ver cómo se comporta una vez que lo pongamos a funcionar la parte de la descarga y descarga del VMS. Pues muy bien, mis amigos. Hasta este punto ya hemos habilitado tanto la carga como la descarga de nuestro tercer VMS y podemos ver que está tomando 10 amperios de las baterías existentes. En este caso, son 5 de esta batería y 5 de la otra para poder acompletar los casi 10 amperios que está demandando este tercer banco. Hasta este punto, los tres bancos de baterías ya se encuentran conectados en paralelo y la idea es de que cuando los tres bancos de baterías ya tengan el mismo voltaje al momento de ocupar el vehículo, ahora sí, la tasa de demanda del motor de vehículo se va a dividir entre los tres bancos. Voy a proceder a conectar el vehículo para cargarlo y la teoría dice que todos los amperios del cargador se van a ir a este tercer banco en lo que el voltaje se nivela con los dos bancos. Pues ya está el cargador conectado, vamos a esperar a que inicie el proceso de carga el cual está iniciando ahora y lo dicho, la mayoría de los amperios están yendo hacia el tercer banco por la diferencia de voltaje entre ellos. Yo creo que hasta aquí voy a dejar este video, posteriormente voy a hacer otro ya haciendo unas pruebas de funcionamiento con el vehículo para ver cómo se distribuye la potencia entre los tres bancos de baterías pero antes de eso, quiero colocar unos displays para que se puedan monitorear al mismo. Sin más, yo espero que esta información les sea de utilidad siendo así, agradeciéndoles que me dejen un gran like y una suscripción que me ayuda muchísimo para crecer este proyecto que es su canal Chochue. Nos vemos en un futuro video y hasta luego.